Ya lo tengo. Quiero quedarme contigo. Lo sé, cielo, yo también quiero, pero... no depende de mí. Ellos son tus abuelos, así que... seguiremos viéndolos. Ya no me quieres. Dios santo, no digas eso. Ven aquí. Voy a estar a tu lado toda la vida. Te lo prometo. Burke tenía una foto de la doctora con un hombre. No se le ve la cara, pero tiene un tatuaje de mi libro favorito. No se le hagan. No se le vea. No se le hagan. Los visitos losvaluelleros. No se le hagan. Creo que se le hagan. Cada vez la verdad. ¿En serio? Oye, necesito espacio. Si no quieres que esté aquí, me voy. No, yo no he dicho eso. ¿No me estás escuchando? ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Te quiero y quiero algo más, pero a ti ni siquiera te gustó.